Feliz día queridos estudiantes, de nuevo con ustedes sus maestras Elisa Rodríguez, Liliana Calicedo y Delia Silvarán del sexto grado. Vamos a seguir ampliando información relacionada con los aspectos formales de la lengua escrita. Recordemos que entre los aspectos formales de la lengua escrita vamos a estar hablando de los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos ayudan a jerarquizar las oraciones dentro de un párrafo y le dan estructura al mismo. Entre los signos de puntuación tenemos el punto, nuestros puntos, punto y coma, coma, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis y puntos suspensivos. Vamos a través de un ejemplo a demostrar cómo son usados. Mi primo Jesús tiene un cuaderno donde dibuja sus sueños. Es un cuaderno novedoso, lleno de luces, nubes y colores. A veces me pregunta si quiero ver lo que ha soñado y entonces saco de las páginas del cuaderno. El cuarto se llena de dulces, aviones rojos, de lápices y cohetes espaciales. En el siguiente párrafo vamos a identificar algunos aspectos de la lengua escrita. Si observamos, en el comienzo está la sangría, que es el espacio, pequeño espacio que dejamos para escribir la primera letra. También nos indica a nosotros que es el comienzo del párrafo. Si continuamos, vemos que está la letra mayúscula al comienzo y cuando existen nombres propios. La coma al leer nos indica que la pausa es corta. También seguimos y podemos encontrar que tenemos el punto, que es la pausa más larga que se hace en la lectura. Es un cuaderno novedoso, lleno de luces, nubes y colores. En esta siguiente oración, lo primero que observamos es la palabra luz. Cuando hablamos de ortografía, nos damos cuenta que la palabra luz se escribe con Z. Cuando una palabra se escribe con Z, su plural se escribe con Z. Esas son las partes de la gramática que es de la acentuación y ortografía que tenemos que tomar en cuenta. También nos encontramos aquí con la palabra Jesús. Jesús es una palabra aguda porque está acentuada en la última sílaba y se acentúa cuando termina en N, en S o en local. A veces me pregunta si quiero ver lo que ha soñado y entonces sacude las páginas del cuaderno. Aquí nos encontramos con otra palabra que en este caso es esrugula. Se acentúa en la antepenúltima sílaba, ¿ok? Pero siempre, porque toda palabra esrugula, se acentúa siempre, se coloca latina. Observamos también en imagen superior, inferior, el derecho y el izquierdo. Esos son algunos de los aspectos que estamos en este momento identificando en este párrafo. Ahora, mis niños, continuamos con la lectura del párrafo. El cuarto se llena de dulces, aviones rojos, de lápices y boetes espaciales. Como podemos ver, aquí tenemos un punto y luego en el punto se coloca la mayúscula. Luego seguimos, podemos encontrar que tenemos una pausa, corta acá y otra pausa acá. Lo que nos indica que debemos colocar la coma. Podemos ver que la coma es aquella que se usa también para intercalar explicaciones, como lo que tenemos acá. El cuarto se llena de dulces, aviones rojos, de lápices y boetes espaciales. También podemos observar que aquí tenemos una palabra que está en plural. Dicha palabra, ortográficamente, ella se coloca en plural, lápices, con c, pero en la palabra, en singular, se coloca lápiz, se coloca con c. Allí también podemos observar que estamos en presencia de una palabra que es en plural, cuya acentuación o sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, lápices. Y acá podemos encontrar también un conectivo, que es aquel que se usa para finalizar una idea. De esta forma hemos terminado el tema con algunos aspectos, reforzando los aspectos de la lengua escrita. Gracias.